soy el abogado agrario ramón herrera chela con el tema en especial para las mujeres abogadas en este caso 20 claves para el avance real en tu carrera como abogada te garantizo que si pones en práctica la mayor parte de lo que te voy a explicar en tres o cinco años a más tardar notarás un antes y después en tu carrera sin importar en qué etapa vayas si eres estudiante ya involucrado en los asuntos del litigio si eres pasante o abogada sin importar si ya llevas ciertos años de experiencia si vas a retomar la carrera de la abogacía en fin te van a servir y vas a notar la diferencia incluso en el nivel en el que te vas a encontrar lo que compartiré pues se aprendió en la marcha de hecho crecí con mi madre quien siempre quiso que fuera profesor y creo que se lo hizo se le hizo llevo un año pues dando con gusto este explicaciones que más parecen de profesor que de abogado cuando cursé la secundaria me apuntaron el taller de taquimecanografía solamente había alumnos después en la preparatoria con el plan de ser profesor pues tomé la carrera técnica de secretariado ejecutivo para la cuestión de la redacción escribir a máquina y todo el asunto pues también ahí eran puras alumnas de modo que ahí aprendí un poquito de la naturaleza llamémosle así de la mujer y todo lo que les voy a compartir prácticamente las mujeres profesionistas sobre todo me lo han enseñado de hecho este grupo siempre lo voy a reconocer lo fundó una abogada fabiola favela quien me animó a que grabara en ese grupo fue la hinchada sarayala quien administra en realidad este grupo principalmente está la hinchada anabexi calderón y quienes vigilan que las cosas estén en orden son puras abogadas entonces mis respetos pues para ustedes que lo están haciendo posible en mi caso nada más me sugerieron pues que hiciera transmisiones por la facilidad de la explicación pero hasta ahí mi rol y en ese andar he tenido pues la oportunidad de tener amistades dedicadas desde la abogacía empresas empresarias influencer modelos que siempre siempre que tengo oportunidad de tratarlas siempre valoro más su capacidad más allá de su belleza de su personalidad su capacidad eso nos lleva a tratos sinceros relaciones duraderas sobre todo hay que valorar la calidad humana de las personas así que ese es el preámbulo vámonos a los a las 20 clases número uno no leas si escuchaste bien no leas cuando tomes un texto esfuérzate por analizarlo por asimilarlo por interpretarlo y de ser necesario repítelo si ese texto es importantísimo me refiero por ejemplo a una jurisprudencia a una tesis aislada repítela las veces que sea necesario incluso si te topas con términos que desconoces o tienes dudas acerca de su significado ve e investiga pregunta como dice mi madre el que no sabe pregunta y en ese proceso llega a tus conclusiones llega a tus deducciones y simplifica esa técnica te va a hacer muy pero muy útil en este ejercicio eso sí sé sincera contigo mismo hazlo con el verdadero interés de aprender porque podemos leer rápido un libro un fin de semana pero fue eso lo leímos pero no es lo mismo que te pongas a analizarlo a interpretarlo a profundizar en su contenido y se nota la diferencia hasta el final científicamente está probado el cerebro es como un músculo si lo ejercitas se vuelve fuerte si lo ejercitas se vuelve agudo entonces ahí está la confirmación y en menos de tres años si llevas a cabo esto vas a notar la diferencia contigo mismo y tú misma te vas a dar cuenta de hecho número dos la abogacía es un arduo trabajo mental intelectual del cerebro el 80% de lo que vas a hacer como abogada es mental es imaginar reflexionar reflexionar razonar analizar deducir concluir todo ese proceso es mental y solamente el 10 por ciento del tiempo total es redactar redactar es escrito en la computadora redactar a mano cuando es necesario y el otro 10 por ciento es expresarse es la oralidad que llevas a cabo en la entrevista que llevas a cabo en audiencia de ley pero el 80 por ciento insisto es un proceso mental así que no hay suficientes motivos que impidan que estés pensando literalmente puedes estar acostada puedes ir conduciendo puedes estar haciendo una antesala y ahí estar pensando como abogada ahí estar pensando en el caso que te plantearon punto 3 capacítate actualízate a ti misma una de las fuentes que siempre recomiendo es de que consulten sentencias las sentencias siempre son oro molido en serio tienen un valor muy muy importante siempre hay sentencias en versiones públicas por ejemplo la página del tribunal superior agrario tiene varias sentencias en versión pública es decir las puedes descargar sin mayor requisito a veces en pdf a veces en word y te pones a leerlas además las imprimes la que consideras tú una sentencia relevante para ti imprímela y subraya la marca texto post y lo que quieras los tribunales colegiados de circuito y los jueces distrito también suben sus sentencias en versión pública las puedes descargar y en serio vas a aprender más en una sentencia que un buen libro en el tema de lo agrario eso te lo garantizo las jurisprudencias también otra mina de oro el portal de la corte donde publican sus jurisprudencias y las tesis aisladas la arrogancia de algunos abogados abogados las menosprecian para mí las tesis aisladas son oro molido también porque te obligan a despertar tu imaginación tu creatividad estimulan tu inteligencia te hacen recrear o crear en tu mente diversos escenarios sobre un mismo tema diversos enfoques sobre una misma cuestión agraria en este caso entonces no las menosprecies siempre procura traer a la mano texto texto jurídico una sentencia las últimas tesis que investigaste sobre un tema que te está ocupando o las últimas jurisprudencias que haya emitido en lo que va del mes la corte siempre traer a la mano porque siempre vas a tener un espacio donde físicamente le vas a poder dedicar tiempo a ese texto y dalo por hecho eso también es una garantía que por cada minuto por cada hora que le inviertas al análisis de texto es tiempo que se va a redituar en ganancias más adelante y actualmente gracias a la tecnología leía por ahí estadísticas serias investigaciones del gobierno que la capacitación en línea se disparó y eso es más que obvio y no tanto las clases de las escuelas de educación pública o privada sino que la gente está buscando capacitarse a través de vídeos tutoriales en primer lugar está facebook por la red social aquí estamos compartiendo un vídeo en segundo lugar está youtube en youtube se convirtió en la videoteca donde encuentras todos 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 los temas el que se te ocurra por ejemplo ya tenemos un canal dedicado exclusivamente a lo agrario ramón herrera chela que tiene más de dos casi 300 vídeos completamente gratuito la gran mayoría de cada uno de sus vídeos o dura media hora o hasta una hora y ahí está la información disponible y todo lo que está compartido ahí por cierto es resumen de lo que hemos vivido en el campo de batalla nada de teoría si por tus múltiples funciones a veces te toca ser abogada, madre de casa, te toca ser empresaria te toca tener otras actividades pues abre espacio, madrúgale, levántate media hora antes levántate una hora antes y lo mejor de madrugarle es de que tu mente está despejada y no hay interrupciones, no entran llamadas, no entran mensajes no estás atendiendo otros compromisos y tu cerebro por lo tanto absorbe al doble entonces madrúgale si te acostumbras a levantar a las 6 de la mañana reprograma tu despertador a las 5 y media y después a las 5 en punto y verás cómo te va a rendir el día por ejemplo yo tengo la costumbre de que llueva, truena o relampaguee incluyendo los domingos de levantarme a las 6 de la mañana y vamos, empezó el día cuarta clave abogada o futura abogada aprende a preguntar ese es uno de los grandes secretos de la abogacía aprende a preguntar aprende a preguntar a tu cliente para que le hagas las preguntas exactas y puedas comprender en su contexto o de manera completa el problema la situación el asunto y entonces si lo puedas dimensionar y es más siempre he dicho que el abogado o la abogada siempre es el primer juez entre comillas cuando nos plantean un caso y nos proporcionan la información suficiente o las pruebas mínimas sabemos si tiene o no tiene la razón sabemos si vamos o no vamos a ganar en estricto derecho ya que por cuestiones de maniobra legal puedan girar los resultados es otra cosa pero en estricto derecho lo sabemos a veces el cliente se convierte por así decirlo en tu principal enemigo porque te oculta información o porque omite información y de quien es la culpa pues de la abogada porque no le hizo las preguntas correctas a su cliente por ejemplo cuando yo lo cacho que me estaba ocultando información si le hago un llamado a atención digo todo lo que digas va a ser usado todo lo que calles va a ser usado en tu contra si allá en plena declaración sale a relucir que si firmaste otro contrato y no me lo dijiste eso ya va en tu perjuicio así que asincérate conmigo entonces aprende a preguntar hacer las preguntas correctas aprende a preguntar incluso a tu contraparte en las declaraciones en las confesionales en las confesionales no se trata de preguntar nada más por preguntar eso no ayuda de mucho al contrario desesperas a la autoridad debes de hacer las preguntas correctas y los testigos que lleve tu contraparte si sabes preguntar bien los mismos testigos de tu contraparte van a hundir a su oferente así los utilizas en su contra a sus propios testigos y eso lo consigues si aprendes a preguntar aprender a preguntar es tan aprender a preguntar es tan importante que hasta la autoridad puedes cuestionar es en serio cuando una autoridad te niega una petición un derecho o cuando te aplica alguna medida de premio tú le puedes argumentar y enseguida ahora sí estás en condiciones de preguntarle licenciada magistrada secretaria acabo de manifestar tal 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 situación el artículo tal del código tal o la jurisprudencia tal aquí la exhibo y necesito que me expliquen por qué no es procedente o por qué me declararon de cierta ahí está la pregunta y aprende a preguntarte a ti misma no es que te pongas a hablar sola en serio cuando te plantean una situación cuando enfrentes un problema legal cuando no le encuentres por dónde comenzar empiezas a te preguntar a ti mismo si lo que estás entendiendo tiene lógica una lógica legal por ejemplo si lo que se te está ocurriendo es viable en la realidad si lo que quieres hacer si es posible siempre y cuando existan o no existan las condiciones si tienes las pruebas para acreditar eso que se está ocurriendo o esa maniobra o esa estrategia legal además me consta ustedes las mujeres tienen la gran ventaja de que han desarrollado ese sexto sentido algunas le llaman corazonada intuición malicia colmillo como le quieras llamar pero en verdad estadísticamente usted lo tiene más desarrollado aprovechen para que aprendan a leer las señales para que aprendan a deducir lo que se lee entre líneas para que deduzcan de inmediato los mensajes sobreentendidos se comunica más con el lenguaje simbólico que con el lenguaje hablado eso también está acreditado y por eso la importancia de que aprovechen ese sexto sentido por llamarle de algún modo quinta cuando te planteen un caso como abogada no te concentres solo en lo que tú piensas eso es un error estratégico ponte en el lugar de la autoridad del magistrado del secretario y proyectista ponte en su lugar y desde allá ponte a pensar cómo va a evaluar tu caso normalmente cuando litigamos por ejemplo lo agrario lo hacemos en la gran mayoría de los casos en un distrito en específico en un tribunal en particular y ahí dedícate a conocer cómo piensa esa magistrada cuáles son sus criterios qué es lo que más valora al momento de dictar una sentencia respecto a las pruebas si sus criterios si sus resoluciones están o no están apegadas por ejemplo al tema de los derechos humanos o si en sus determinaciones son muy rígidos o son muy flexibles ponte a pensar como la autoridad y eso te va a dar una gran gran ventaja te lo digo porque me consta y también piensa como tu contraparte cuando yo termino de comprender un problema y empiezo a deducir si a mi cliente le va a asistir o no la razón legal también me pongo en los zapatos del abogado contrario de la abogada que eventualmente va a ser mi contraparte y como conozco a la gran mayoría hasta ya sé cómo piensan y ya sé cuáles son sus puntos fuertes incluso me pongo a pensar en este caso en particular ya sé que ellos son los actores los demandados los terceros interesados cuál es cuál va a ser su apuesta fuerte en el juicio qué pruebas tienen que ya mostraron o qué pruebas me pueden presentar más adelante cuál es incluso también también influye cuáles son sus técnicas cuáles son sus maniobras legales cuál es su estrategia eso también lo puedes deducir en serio y muchas veces nomás con leer el estilo en que redactan sus escritos ahí puedes deducir está más que probado y eso lo dicen los peritos en grafoscopía o caligrafía que también les llaman incorrectamente la personalidad de una persona queda plasmada en los trazos de su firma así que de tu parte abogada y esto es una cuestión de géneros siempre mantén la mente fría y piensa rápido piensa rápido y esto lo vas a obtener con los tips que te vengo compartiendo algunos de ellos ya te los acabo de ejemplificar número 7 esto es de ley digitalízate en serio y digitalizarse no se trata de un tema para sobrevivir sino para sobresalir ya la digitalización llegó para quedarse eso es una realidad eso es un hecho innegable aunque conozco abogados que siguen negándolo pero pues allá ellos en serio no se trata de sobrevivir se trata de sobresalir esa es la clave el siguiente el siguiente nivel la siguiente etapa de la abogacía en cualquiera de sus materias o especialidades va a ser digital están preparando ya las leyes las estructuras para que se dé la justicia electrónica vía plataformas virtuales así que adelántate y no te vayas a rezagar porque el hecho de que no te actualices en automático significa que tú misma te estás rezagando esa es la realidad de las cosas y cuando te empiezas a digitalizar hay un gran mundo por descubrir te lo digo porque me consta para mí antes digitalizarme era nada más usar el correo electrónico aún no recuerdo cuando aprendí a usar el whatsapp se me abrió la mente dije wow entonces puedo hacer una videollamada puedo enviar el archivo es más whatsapp para que te des una idea del tamaño que tiene si te soporta un archivo enviado por mensaje de documento word que ni gmail que es el más avanzado te lo soporta en cuestión de peso o de cantidad y dije pues aquí está la secretaria mi asistente permanente llamadas videollamadas intercambio de fotos en tiempo real de archivos etcétera y ahora llegaron las redes sociales youtube facebook digitalízate en serio te va a ser muy muy más iba a decir poderosa pero para no este exagerar va a aumentar mucho tu capacidad como abogada y además como extra cuando empiezas a entender la digitalización los mismos algoritmos que programan facebook youtube se encargan de darte a conocer en tu zona en tu región en tu comunidad y eso significa más consultas más propuestas más trabajo más desarrollo para ti y como tercero extra al digitalizarse tienes la oportunidad de conocer gente valiosa te lo digo dentro de lo más valioso que he obtenido en este año que llevo con esta tarea de estar al frente de estas cámaras es la gente valiosa que una que he tenido oportunidad de conocer y que me han enseñado y que con gusto le comparto lo poco o mucho número 8 cuando estés en grupos de whatsapp cuando estés en grupo de facebook como este de derecho agrario por favor participa métete a los debates no todos o genera el debate sobre un tema en específico eso el hecho de participar o activar un debate de cualquier tema en este caso lo agrario o de los derechos humanos o cuestiones procesales o alguna figura jurídica en materia agraria te sirve como ejercicio para que le vayas perdiendo el miedo para que vayas venciendo tus nervios o o esa inseguridad de de meterte a un campo desconocido en serio te sirve te sirve además tú misma te forzas a a a a pulir mejor tus argumentos a escuchar las demás opiniones o analizarlas siempre he dicho no en este contexto no se aprende mucho cuando te quedas de mirona nada más o callada participa es por tu propio bien a veces hasta puedes provocar la respuesta que andaba buscando pero debes de participar que no te pase como en la universidad que te sabías la pregunta pero tu inseguridad no se atrevió a que te animaras a darla y hasta la tenías mejor tú la respuesta cuando estaban preguntando ahí al profesor enfrente de de haciendo ahí un planteamiento así pasa en las redes sociales piérdele ese miedo es por tu bien número nueve haz equipo en verdad que cuando una persona me presume entre comillas que es un orgullo que ella puede trabajar sola o él trabaja solo en mi caso yo lo interpreto como una desventaja nunca vas a obtener grandes resultados trabajando sola recuerdo en la preparatoria una profesora nos dijo al principio todos bueno todas porque eran puras mujeres todas tienen 10 es en serio todas tienen 10 primer día de clase y dependiendo de sus faltas o inasistencia dependiendo de sus participaciones y dependiendo de algunos exámenes que en ocasiones les haré eso va a determinar si conservan el 10 del inicio o ustedes bajan la calificación y yo la adopté como una filosofía de vida en serio en el sentido de que todas y todos merecen el beneficio de la duda hasta que demuestran lo contrario es decir que no son dignas de que confiemos totalmente en esa persona o de plano no confiar nada pero después de que han pasado esa prueba de fuego y si lo admito de vez en cuando me traicionan algunas personas pero pues esa traición no marca la regla no me cierro que ahora ya no vuelvo a confiar jamás en nadie no simplemente pues me sirve de experiencia me sirve de elección y para la otra cuido más ese tipo de perfil de personas entonces que la desconfianza nunca sea la regla en tu vida porque apenas así vas a poder integrar un equipo y porque apenas así vas a poder obtener grandes resultados número 10 júntate pregúntale sigue a la gente que sabe en serio hay gente que sabe mucho que le encanta compartir lo que sabe y también los hay de los que no les gusta compartir pero tú sigue pregúntale júntate con los que sí saben y les gusta compartir en serio y cuando te topes con esa gente esfuérzate y eso sí es un esfuerzo para mejorar el nivel de preguntas que les haces si una persona sabe mucho le gusta que le hagan preguntas interesantes y te da explicaciones hasta demás sobre esa pregunta correcta que le hiciste porque en esto de la abogacía ojo ahí abogadas la clase de pregunta que hagas también te delata tu capacidad por eso te dije hace rato que hay que prepararse ahí te compartí unos tips de cómo puedes aumentar esa capacidad y recuerda cuando está hablando una persona que sí sabe no lo interrumpas o no la interrumpas porque mientras estás hablando no aprendes al contrario ponle atención en los detalles yo hasta la fecha lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo por cierto el diablo está en los detalles una clave para ganar un juicio o para que hacer hacer que tu contraparte pierda un juicio está en los detalles aprende a leer y a detectar los detalles y cuando vayas a hacer una consulta una pregunta un planteamiento siempre te recomiendo que lleves una opción una opinión previa puede que no esté correcta puede que sea distinta pero por lo menos te dignaste en llevar una opinión previa para que a la persona que le pregunte no la vayas a ofender de que eso es me vienes aquí a resolver preguntas que puede bien google resolverte entonces cuida mucho eso valóralo número once no traiciones de hecho dice el dicho que el que avisa no traiciona recuerda que si traicionas lo más valioso ahí va de por medio tu reputación tu palabra como ser humano si por algún motivo vas a finalizar una relación un trato un acuerdo que tenían por incluso alguna situación no prevista sé directa dilo eso sí dilo con tacto es decir ten tacto para decirlo conozco varias personas que se vanaglorian a decir me cae mal la gente que le digo la verdad y se ofende qué hipócrita la gente que le digo la verdad y se molesta y hace poco corregí por ahí a una colega le dije espérame ven te voy a explicar algo no es lo mismo que le digas a una persona pruébate otro color para ver cómo luces a que le tires a matar y le diga qué horrible te ves en ambos casos fuiste sincera pero pues se nota la intención con lo que le hiciste el efecto desde luego que no es lo mismo insisto no es lo mismo que le digas a una persona o hombre o mujer pruébate otro color para ver cómo luces a que le diga te ves horrible entonces hay que tener ese tacto para decir la verdad de las cosas pues y recuerda en este punto también la arrogancia o la envidia siempre serán pésimas consejeras en la vida entonces cuida mucho esta cuestión de cómo vas a decir las cosas y el punto de que no traiciones en verdad habla poco parece una ironía de un abogado hacia abogadas en serio pero habla poco incluso cuando estés en los juicios habla poco habla lo indispensable nada más hasta el día de hoy y créanme que he llevado más de cuatro mil juicios en equipo desde luego ningún juicio he ganado o ningún juicio he perdido tomando en consideración cuánto hablé o cuánto habló la contraparte no 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 de hecho cuando hablas mucho cometes bueno asumes el riesgo innecesario de que digas cosas de más que pueden ser usados en tu contra te delates que puede aprovechar tu contraparte entonces habla poco habla lo indispensable es más las personas que hablan poco pero cuando hablan dicen lo que es en pocas palabras dicen mucho y hasta la autoridad se queda sorprendida cuando te atreves a hablar porque sabes que es el momento porque sabes que son las palabras exactas número 13 ten paciencia hay situaciones en la vida y en la vida profesional que llevan tiempo es como una secuela procesal de un juicio agrario por ejemplo lleva tiempo es tardado a veces entran etapas en que nos desespera pero hay que aguantar porque si te precipitas te puedes equivocar o presionar demasiado puede quebrar una situación puede tronarla entonces ten paciencia si tú dices que ya seguí todas las indicaciones que me dieron para darme a conocer en las redes sociales y han pasado tres meses y no más nada ten paciencia vuelve a revisar tal vez algo no estás haciendo correctamente y por eso no llega el resultado ¿sale? pero no te has por vencida a la primera ni a la segunda de hecho la perseverancia en mi opinión consiste en intentar algo y fallar volverlo a intentar y volver a fallar volverlo a intentar y volverlo a fallar así sucesivamente hasta que lo consigues claro no es que te cierres en una necedad en ese proceso de ensayo-error hay que ir descubriendo que fue lo que faltó que fue lo que falló etcétera toma una idea nada más una así una y esa idea adáptala o adóptala a lo que estés haciendo en ese tiempo en esa temporada o en lo que viene a corto plazo y vas a notar la diferencia de una persona que conozcas de manera presencial a través de las redes sociales a través de una llamada de una persona que conozcas aprende una sola cosa nada más de esa persona eso sí de preferencia aprende algo bueno y si sumas una cosa que aprendiste en un libro y una cosa que aprendiste de una persona imagínate cuánto vas a tener al finalizar el año y no estamos hablando de un solo año dalo por hecho que la consecuencia inevitable va a ser que tu vida se va a enriquecer y en todos los aspectos número 15 crea vínculos amistosos pero sinceros pues de hecho esfuérzate por hacer amistades fuera del círculo profesional en serio son muy necesarias las amistades y más si están fuera del círculo profesional de la abogacía porque son excelente motivo para despejar tu mente como hace rato te dije la abogacía es un 80% de trabajo mental pues tu mente también necesita descansar necesita despejarse igual puedes ver televisión leer un libro de superación personal etcétera pero te hace falta de todas maneras somos héroes sociales y sociables te hace falta tener convivencia con personas que no estén vinculadas a la abogacía incluso yo por ejemplo tengo amistades que son ejidatarios tengo amistades que son campesinas tengo amistades que son amas de casa y aprendo mucho de ellas y se vuelven enriquecedoras las relaciones en todos los aspectos en todos los sentidos porque te puedo garantizar algo al final lo que vas a disfrutar es el camino es el andar es lo que te vaya ocurriendo cuando vas desarrollándote en tu carrera por ejemplo y no tanto la meta porque por ejemplo me he propuesto varias metas varias de ellas las he conseguido y al final ahí está la meta ya materializada pero lo que me queda fue lo que viví pues en el andar en el caminar por eso te recomiendo mucho que tengas amistades las amistades cuestan cuestan atención cuestan tiempo cuestan de que cada uno aporte lo que se necesita pero por más caro que sea el precio lo vale número 16 invierte en tu inteligencia así como nos preocupamos por un buen carro por buena ropa por acudir al restaurante de moda o al destino turístico soñado así motívate o así preocúpate por invertirle a tu cerebro en serio de eso jamás te vas a arrepentir te lo garantizo y no es que vayas a tomar una maestría un doctorado que tal vez no sea de tu alcance no sea de tu interés también se puede si tienes la oportunidad hazlo pero puedes tomar un curso tutorial gratis en youtube encuentras todos los cursos tutoriales gratis que ha habido si por haber respecto a temas algunos con costo también que anuncian seguido por ejemplo aquí en las redes sociales como facebook como whatsapp o el hecho de que tomes un buen libro y como te digo no lo leas analízalo eso también es ya estarle invirtiendo a tu capacidad o sostener esas pláticas interesantes de tus temas que te interesan de los temas que te van a servir con las personas que si le saben al tema eso es invertirle en tu inteligencia número 17 da regala en realidad cuando estás regalando el efecto inevitable es que te estás enriqueciendo siempre les digo a las amistades de confianza o ellas me lo han dicho antes de pensar en recibir primero piensa en regalar en compartir que nunca o procura que nunca te mueva también esa esa condición humana del egoísmo pues de que a mí me costó y por qué lo voy a regalar de que si yo sufrí para obtenerlo y qué chistosito quieres que te lo comparta hay gente que sí merece que lo compartamos mira aquí por ejemplo estoy compartiendo parte de lo que tengo y de manera abierta de manera pública sin esperar un pago por ejemplo en dinero a cambio no tal vez de aquí vaya a surgir una buena amistad y ahí valdrá el precio al dividir lo que sabes es decir en ese proceso de compartir en realidad estás multiplicando en verdad ponlo a prueba existe ese karma positivo también de que si das vas a recibir eso es inevitable a veces pues si damos a la persona equivocada pero no por esa mala experiencia vamos a a tachar a todos por igual eso también es un error nunca se va a valer que paguen justo por pecadores 18 sé agradecida la gran mayoría de las personas en sus cinco sentidos agradecemos cuando nos dan las gracias valoramos cuando nos dan las gracias esas gracias sinceras esas gracias que nacen en serio te lo digo por experiencia en la vida profesional lo que se compra con dinero sale barato y lo que adquieres con esos agradecimientos sinceros eso si tiene sentido de eso si es para toda la vida por ejemplo hasta el día de hoy cada que entro a un tribunal a quien se me vaya atravesando le voy dando los buenos días buenas tardes por lo menos por educación por cortesía y eso si hay que hacerle un tono agradable por ejemplo a ti te gusta que te llamen oiga a ti te gusta que te digan señorita a ti te agrada que te digan oiga no si te dicen licenciada fabiola ahí ya cambia entonces predica con el ejemplo aprendete haz un esfuerzo por aprenderte los nombres de las personas en especial con las que vas a tener estar teniendo trato permanente por una temporada si no es que de manera indefinida haz ese esfuerzo o sobre esfuerzo de aprenderte los nombres ahí en youtube hay varios videos que te comparten varias técnicas de como aprenderte el nombre de las personas desde los funcionarios las autoridades tus clientes es más yo hago esfuerzo hasta aprenderme los nombres de mis contrapartes porque cuando me dirijo hacia ellos me dirijo por sus nombres siempre aprenderte el nombre de las personas abogada te va a generar un fuerte impacto positivo hacia ti y como te digo ya en el peor de los casos hazlo por lo menos por educación y dalo por hecho que también la mayoría de las personas les vas a generar tan buen impacto que van a hacer esfuerzo por aprenderte tu nombre en especial número 19 proponte crear relaciones que duren relaciones confiables en serio hay relaciones que valen miles de pesos y se crearon así con un buen día un buenos días un aprendí tu nombre en verdad eso sí cuando andes buscando crear relaciones que duren relaciones rentables siempre 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 parte del principio de que lo que se genere hay que compartirlo eso también es una regla que hay que respetar porque si traicionas porque si te quedas con el pastel completo hasta ahí llegó esa persona ese contacto esa amistad ese socio y si visualizas viendo pues hacia futuro te darás cuenta que perdiste muchísimo más de haberte quedado con ese pequeño pastelito entonces cuida mucho eso abogado y número 20 no es cliché yo lo tengo y me funciona y las personas con las que me junto la mayoría lo tiene haz un plan un plan por escrito el papel tiene buena memoria no se le olvida bien dice el dicho sabio más vale una tinta opaca que una brillante memoria a veces estamos desmotivados porque no sabemos ni para dónde vamos solo queremos ser abogada pero hasta ahí no traemos meta no traemos un fin no traemos una motivación así que a veces termina dándonos por ejemplo en plena pandemia vi que se quejaron muchísimos muchísimas abogadas le daba lo mismo cualquier día es más por ahí alguien subió una agenda del 2000 en enero de 2021 tachó todo el mes de enero tachó todo el mes de febrero y desde luego de manera educada le digo algunos tachan su agenda y otros lo llenan de palomitas en plena pandemia entonces hay de esas personas que llenan de palomitas su agenda porque traen un plan y ese plan está proyectado a tres años a cinco años que es el periodo que te recomiendo y a su vez está desglosado o subdividido en periodos de un año y el año a su vez está clasificado en trimestres o en semestre y así sucesivamente ve desglosando tu plan pero que sea claro y que sea una meta que te motive a levantarte cada día para esforzarte en tu desarrollo en tu aprendizaje en tu avance en empujar pues toda la realidad hacia ese plan en específico y de hecho aquí tienes varios puntos que acabamos de compartir que los puedes tomar pues como referencia para armar tu plan como un punto de partida y no te vayas a precipitar como te dije hace rato empieza seleccionando un punto en específico una meta en concreto y en esa concéntrate ya que tome forma vamos sobre el segundo y así sucesivamente pues como te das cuenta lo que con gusto les compartí que aprendí y me siguen enseñando sobre todo abogadas no lo vas a encontrar en un libro mucho menos en un libro jurídico ni tampoco lo vas a aprender de una sola persona son muchas las personas que tienen que influir pero por lo menos aquí te comparto en corto los factores que van a determinar si vas a tener o no una carrera exitosa y el éxito es relativo cada uno tiene una idea cada una tiene una idea de que entiende por éxito pero te van a funcionar te puedo garantizar que por lo menos la mitad de lo que escuchaste si aplica tu vida si se puede adaptar si se puede adoptar haz ese esfuerzo y mi recomendación final comparte este video sobre todo a la persona que tú consideras que le puede servir a la persona que valores o aunque no la valores este compártelo eso es seguro que te lo va a agradecer a veces no lo expresamos con palabras pero en el fondo sí o qué mejor manera de agradecerlo cuando te devuelven ese favor de manera voluntaria más adelante pues felicidades por ahí alguien me dijo que no felicitar a las mujeres hoy porque no se celebra sino que celebra una tragedia le dije que me explicara qué clase de tragedia pero para mí es el día de la mujer y hay que celebrarla por eso dediqué junto con el equipo dedicamos mejor dicho esa transmisión para ustedes nos vemos mañana a las mujeres y las mujeres las mujeres las mujeres